La Chacra de Dago es una empresa que produce principalmente café. Empieza en sí el 2005, cuando mi padre viaja a la Argentina en el primer módulo de agricultura biodinámica, gracias a una beca que le brindó el René Piamonte. Mi esposa fue quien me apoyó, su madre, para ir al encuentro biodinámico, porque estaba muy, 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 muy... Me vio tan deprimido porque tenía que ir a trabajar a Estados Unidos o a Europa para mantenerlos a ustedes por el terrorismo. Y ya había... tenía problemas con la empresa familiar, con la empresa de los vecinos, así es que me retiré de todos ellos. En ese momento de crisis buscó la individualidad y Chacra de Dago nace ahí. Empieza a ingresar a qué cosas... por qué tienes éxito, porque ya venían los mejores precios, la mejor calidad en primer lugar. Se mejoró la calidad del café, ganaba todos los eventos y siempre nuestro café era el mejor. Y todos venían a ver y decían el Compus, los preparados biodinámicos, y no sabía llegar, ¿no? Es difícil que también me entiendan y también cómo llegar al comienzo. La biodinámica es el motor, es el corazón, es el que inició realmente lo que es Chacra de Dago ahora. Su visión de ver el mundo cambió con la biodinámica, y eso creo que es gracias al componente espiritual de la biodinámica. Creo que tiene algo quizás que ver con la capacidad de amar, esa capacidad de amar más allá del hombre, la naturaleza, Dios, y poder hablarle, poder compartir con ella. Ha pasado muchos cambios Chacra de Dago desde que comenzó. Uno de los principales creo fue la unión familiar, que comenzó Dagoberto Marín como uno solo, y después a los cinco años se vio un incremento familiar, una unión familiar muy fuerte. Dentro de la triunfación, por ejemplo, el que tiene el don de comercialización, tiene los sentidos del paladar, y tiene otras cualidades del vocabulario también, de poder llegar, y tiene también esa visión en el mercado exterior, y también en el mercado interno. Y es César. Y después las prácticas agronómicas, y eso sería el cóndor en el caso de la cultura peruana. Y a Héctor lo veo como la parte metabólica, porque él se dedica a las prácticas agronómicas como la serpiente. Y a Eduardo como el puma, porque él es el que tiene que crecer y buscar la armonía de todos los que vivimos en esta empresa. Dagoberto Marín y Nelly Arce son esos dos polos, que sin esos polos no podríamos funcionar dentro de este organismo vivo. Dagoberto Marín es ese polo astral, esa espiritualidad. Trabaja desde lo profundo de la tierra, jalando esa astralidad, esa espiritualidad. Y Nelly Arce es el otro polo que trabaja muy de lo concreto, muy de lo terrenal, muy de lo material, pero trayendo esos impulsos astrales a que tomen forma. La salud de papá, y cuando digo su salud es una cuestión espiritual, y él tiene una salud espiritual mucho mejor que la de nosotros, ha hecho que nosotros nos apoyemos en él para unirnos. Esa cuestión, esa visión al desinterés hace que nos movamos, que no nos detengamos. Es lo que surja, este organismo vivo. Yo solo, no sé, solamente tengo que agradecer, ya tengo que, estoy pensando en renovarme, tengo 70, voy a cumplir 70 años, y me veo muy agradecido al Creador y al espíritu que se aloje en este cuerpo, apoyando a esta nueva era. Ya no solamente la empresa, como a través de nuestra empresa, que otros seamos un espejo para el resto.